Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades, al alcalde de la Ciudad de Soria, al presidente de la Diputación Provincial y, por supuesto, al consejero de Cultura, miembro del Gobierno que me acompaña, a la delegada territorial, también a la directora del Museo y al subdelegado de Gobierno. Quiero agradecer la colaboración de todas las instituciones en un acto de estas características, la exposición que hoy inauguramos representa el acto central de una serie de actos que, a su vez, han venido desarrollándose y que conmemoran el primer centenario, hoy, de una institución especialmente importante y arraigada en la ciudad y en la provincia de Soria, que es el Museo Nomantino, que, además, lo decía a los medios de comunicación y vuelvo a insistir en ello, es una institución especialmente relevante en la cultura y en el patrimonio de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Tal día como hoy, cien años atrás, abrió sus puertas con la presencia de Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Con ello, se culminaba un largo proceso de recuperación de una parte muy importante de nuestra historia, de la historia de nuestro país, nacida en las excavaciones realizadas por Saavedra y Sulten en la Muela de Garray y que puso de manifiesto la posibilidad de conocer, de enseñar para el mundo lo que fue la gesta de Numancia, hoy especial referencia en nuestra memoria. Año tras año, los nuevos descubrimientos la enriquecen y la completan. Hallazgos que necesitaban un espacio apropiado para su custodia, también para su estudio, del que Soria en aquel momento carecía. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo en reconocer aquel evento, aquel acontecimiento hace cien años. Porque a lo largo de estos cien años también el Museo Nomantino, con sus cinco anexos, han venido cumpliendo la labor esencial de lo que deben hacer los museos. Conservar, proteger y difundir nuestra memoria colectiva. Es algo esencial y muy importante. Pero también el Museo Nomantino, como todos los museos, han sido capaces de difundir al mismo tiempo y de adaptarse de forma admirable a los nuevos tiempos de la sociedad, con nuevos requerimientos técnicos y científicos. Como he dicho antes, es esta una institución especialmente arraigada en la sociedad soriana, de reconocido prestigio científico, y también es capaz de hacer atractivo al gran público, y eso lo pone de manifiesto las 180.000 personas que han visitado este museo. Las 100.000 piezas no se han podido visitar, pero gran parte de ellas, las más valiosas, las de mayor reconocimiento. Quiero hacer también un reconocimiento a todos los que, de una manera u otra, hacen posible la existencia de este museo, y en especial a la directora y a todas las personas que trabajan directamente, a los 22 trabajadores del museo. Pero el Museo Noamantino no solo es presente sabiendo perfectamente conservar esa labor, el legado que hemos recibido de nuestros mayores, de las personas que nos han precedido y ofrecerlo a las nuevas generaciones, sino que también, sobre todo, el museo lo que hace es afrontar el futuro con visión y con profesionalidad ante los veloces cambios de los tiempos que aquí nos imponen. Hay que hacer un esfuerzo de participación social, de diversidad, de dinamismo cultural, que es lo que hace el propio museo con los colaboradores. Luego hablaré de ellos. Pero el museo y los colaboradores han querido realizar, recoger en diferentes actos programados para celebrar este centenario, con una amplia oferta de exposiciones de alto nivel, de material audiovisual y de atractivas conferencias. También el Museo Noamantino ofrece una dimensión de la que no puedo dejar de referirme, constituir un ejemplo magnífico de nuestro mejor patrimonio histórico. Patrimonio que es la manifestación de nuestro pasado, que es capaz de hacerse presente. El patrimonio es algo esencial porque es el depósito de nuestra sabiduría, hecho arte, y también el depósito de nuestra historia, hecho presente, de nuestra creatividad y también nuestro patrimonio es expresión de nuestra personalidad colectiva. Tengo que decir, en este sentido, que nos podemos sentir profundamente orgullosos, los sorianos, pero también los castellanos y leoneses, de tener un patrimonio cultural de elevados e innegables e indudables repercusión nacional e internacional. Fíjese, somos la comunidad autónoma con mayor patrimonio cultural de nuestro país. Estamos hablando de 2.200 bienes declarados de interés cultural, ocho de ellos reconocidos como patrimonio de la humanidad. Hablábamos antes de la posibilidad de conseguir y vamos a pelear para que este yacimiento tenga ese reconocimiento por parte de la Unesco. Pero, además, hay 122 conjuntos históricos, 23.000 yacimientos inventariados, 300.000 bienes muebles de arte sacro. Estamos hablando, por tanto, de un elemento cultural y patrimonial fundamental. Junto a este rasgo esencial de nuestra identidad, nuestro patrimonio también ofrece otras dimensiones muy importantes, lo que significa para nuestro mundo rural. El patrimonio forma parte del mundo rural, forma parte de la esencia de nuestra tierra y yo quiero hacer un reconocimiento a las personas que lo han protegido y que lo han defendido en todos y cada uno de los núcleos y ayuntamientos de la provincia de Soria y de nuestra comunidad autónoma. El patrimonio es un elemento integrador, fundamental en estos tiempos que corren, un factor de cohesión y también un factor de identidad que requiere, por tanto, un valor esencial. Nuestro territorio se convierte, por tanto, en un museo en la calle, un museo que debemos proteger, que debemos mimar y que debemos cuidar, porque genera riqueza allí donde hay entornos culturales y patrimoniales y fija también la población al territorio. Por eso es tan importante que el patrimonio lo mimemos entre todos, porque haciendo eso lo que estamos es consiguiendo que la población se fije al terreno. Y eso me lleva a la necesidad de destacar la trascendencia económica de la defensa del patrimonio y de la cultura, porque ellos forman parte de una fuente de riqueza, de una fuente de empleos y también de una fuente de valor añadido. Quiero poner en valor también destacar algo muy importante, que el patrimonio es capaz de aunar la voluntad de todos. Y quiero insistir, resaltar, destacar, como lo he hecho delante de los medios de comunicación, la colaboración, la cooperación público-privada fundamental para el éxito de la existencia de este museo y de los actos que se han hecho en el centenario de este museo. Y quiero hacer un reconocimiento a todas las instituciones y administraciones públicas que han colaborado y que colaboran con este museo y con la restauración de todo el patrimonio. Y también las instituciones privadas que hacen posible que estas exposiciones se realicen. Y algo que hemos visto en este museo, que hubo un compromiso personal en un determinado momento inicial hace 100 años, y en las actividades del propio museo se añaden iniciativas de entidades colaboradoras, como la Asociación de Amigos del Museo, la Caja Rural de Soria y también el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Es un compromiso social que quiero agradecer especial y públicamente y que, desde luego, pone en valor el compromiso que todas las administraciones públicas tenemos en la hora de defender nuestro patrimonio. Dos últimas cuestiones que entiendo que son de carácter estratégico en este ámbito y que quiero, además, sirvan para concluir mi intervención. La primera, señalar que el patrimonio y todo lo que implica no está lo suficientemente valorado en el actual sistema de financiación autonómica. En el periodo en el que nos encontramos parece que vamos abocados a unas nuevas elecciones. Tranquilos, no voy a hacer referencia sobre este asunto, pero sí decir que el Gobierno que salga de esas elecciones tendrá que afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica y, desde luego, nosotros queremos que, aparte de los grandes servicios públicos que se tienen en cuenta y otras cuestiones, debe tenerse en cuenta la cultura y la protección del patrimonio cultural, porque consideramos que es muy importante y que debe darse la consideración debida. Proteger el patrimonio cuesta dinero y, por tanto, la financiación para la protección de ese patrimonio tiene que ser una responsabilidad de todas las administraciones públicas. La segunda reflexión. Queremos desde Castilla y León que el patrimonio cultural forme parte del debate sobre el futuro de Europa. Se habla mucho del futuro de Europa y, desde luego, la mejor forma de dar cohesión a Europa es, desde luego, hablar de la política de agraria común o hablar de la política de cohesión o también de las entidades locales y su papel, incluso también las comunidades autónomas y las regiones de Europa. Pero, desde luego, no podemos olvidar que tiene que hacerse abrirse la reflexión dentro de lo que es el futuro de Europa, el papel de la cultura y del patrimonio en ese futuro. El Consejo de Europa ha señalado en este respecto que el patrimonio es un factor de cohesión europeo. No me extiendo ya más. Somos conscientes de lo que nuestro patrimonio representa, de lo que nuestro patrimonio puede llegar a ser, de que hoy está magníficamente representado en esta exposición, en los 100 años de venturosa existencia de este Museo Numantino. Y, por tanto, mis últimas palabras tienen que ser de sincera felicitación a la ciudad de Soria, a la provincia de Soria, felicitarnos también los castellanos y leoneses y los españoles por esta fructífera vida, deseando, desde luego, de manera muy sincera, otros muchos años de existencia exitosa. Quiero agradecer a quien me recomendó que estuviera hoy aquí, porque, desde luego, es un acierto esa recomendación y me siento profundamente satisfecho como presidente de la Junta de Castilla y León y en representación de todos los castellanos y leoneses, dar este abrazo sincero al Museo Numantino, a la ciudad y a la provincia de Soria. Muchas gracias.